Con tu recuerdo atado Yo me siento a esperar Y vos llegas tan liviana Como una hoja de cristal Hay gente alrededor nuestro Es todo lo que advertí El resto no lo recuerdo Yo solo sé que estás ahí Quédate un segundo así Solo quiero mirarte La memoria no me falló Tú ves, esa es arte Ya no puedo olvidarme de vos No puedo olvidarte Ya no puedo olvidarme de vos Ya no puedo olvidarte Vos ya planeaste mi día Desde principio a fin Yo no hago más que mirarte Y a todo digo que sí Tu pie desnudo en el verde Y tus manos sobre mí Son el retrato exacto Del sueño en el que te aprendí Quédate un segundo así Solo quiero mirarte La memoria no me falló Tú ves, esa es arte Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarme de vos No puedo olvidarte Yo no puedo olvidarme de vos No puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Todos tus besos quedaron sellados en mi corazón Toda la magia de un cuarto extasiado por vos, por tu amor Ya no puedo olvidarme de vos, no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarme de vos, no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarme de vos, ya no quiero olvidarte Ya no puedo olvidarte mi amor, ya no quiero olvidarte No, 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 no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarte No, 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 no puedo olvidarte